hola muchas gracias por estar presente en un vídeo más aquí en mi canal iraldo home el día de hoy vamos a estar mostrándole algunas compritas que tengo y otras que faltaron en el vídeo principal de las compras que no habían llegado que no lo había comprado en fin hoy vamos a completar ya con esos vídeos de compra para seguir decorando nuestra casa pero antes quiero darle las gracias mil gracias a todas esas personas que se están agregando a mi canal a partir del vídeo del árbol de karen han venido muchísimas personas apoyarme y de verdad que gracias a dios estoy tan agradecida y lo que deseo es que dios me le corne de bendiciones salud muchos éxitos y que sus planes y proyectos se le puedan hacer realidad así que de verdad estoy muy muy agradecida y a ti karen muchas gracias por el apoyo que siempre me ha brindado desde el día uno aquí en iraldo home bueno para no hacer el vídeo tan largo vamos a iniciar con las compras que quedaron pendiente en el vídeo anterior empecemos y lo primero que les voy a mostrar o todo lo que les voy a mostrar les voy a dejar el nombre y el precio debajo aquí para así el vídeo no hacerlo tan largo y ustedes no se me aburran porque están adelantando mucho los vídeos por favor cojan su tiempo si tienen que tomar su café o colar lo dejen lo que siga rodando el vídeo no me quiten los comerciales que eso es lo que me da el pago y no me lo adelanten espérense y quédense tranquilito que eso pasa rápido mis vídeos no son tan tan largo así que quédate hasta el final y vamos a iniciar lo primero que te voy a mostrar a ti es este florero o jarrón en cristal no sé cómo ustedes les llaman yo les digo florero miren es así este lo compré para estar poniendo dentro mi bello nacimiento quiero que sea el protagonista de la casa quiero que en la entrada de que lleguen lo primero que vean es la sagrada familia que estará dentro de este jarrón vamos a ver si de verdad me va a caber bien porque no lo he medido pero creo que sí porque miren es bien grandote así que este es mi jarrón luego vamos a seguir con estos candelabros miren qué bonito son dos querían el tercero pero no encontré el más pequeño compré el grande y el mediano no sé si estarán todavía en burlington porque hace muchos meses que lo compré yo lo compré creo que fue en primavera lo vi y yo dije bueno como tenía ya planes de que quería mucho cristal en mi navidad me lo traje con mucha anticipación pero no sé si de verdad todavía esté pero miren qué lindo y en amazon estuve eligiendo estos otros candelabros que miren qué delicadeza la verdad que me había dado deseo ya de devolver esto y comprarlo así pequeños todo pero ya no voy a hacer un un rejuego ahí en la mesa porque para el comedor que lo quiero pero miren estos que delicadeza no sé si es acrílico o es cristal pero miren qué bonito están bien elegante bien hermoso y para completar esos candelabros en amazon también estuve eligiendo estas velas miren se ven muy reales pero son de batería traen tres y lo que quiero lograr es hacer este efecto así quizás ojalá pueda encontrar el tercero para así hacer el juego completo en el comedor las servilletas para el comedor miren qué linda está es así blanca con esos destellos en plata bien brillosas pero ustedes saben que esto mayormente para adornos o para ponernos las piernas que en verdad no es para limpiarnos la boca por eso lo elegí así bien delicado bien con mucho brillo porque más para adornar la mesa y también estuve eligiendo estos individuales le decimos nosotros y como ya ustedes vieron cuando monté la mesa hace poco compré unos platos base en cristal y creo que se va a ver bien bonito el plato base el plato principal blanco y estas servilletas con estos destellos así brilloso en plata se va a ver bien bien bonito ya eso era todo lo del comedor ahora vamos a pasar a la cocina pero antes vamos a pedirle permiso a santa porque la verdad es que voy a trasladar el polo norte a mi cocina porque nunca he decorado con santa claus pero este año viene santa full a entrarse a la cocina santa voy a trasladar tu casa a mi cocina puedo sí ok y lo primero que le voy a mostrar es este cániste lo vieron en el vídeo en la parranda navideña cuando fuimos a jonsen me los traje miren que para colocar las galletas qué lindo la verdad que yo nunca he decorado así con santa borbillis repito y también ustedes saben que dentro de mí yo llevo ese niño interior que no termina de crecer nunca más que a mis niños también le encantan todas esas cosas así como esos detalles así bonito miren esta jarra qué bonita es y le voy a estar colocando esta cuchara miren qué bonito se va a ver va a estar bien infantil mi cocina este año bien colorida y también estuve eligiendo este sal y pimienta pero yo no la uso para la sal y la pimienta ustedes saben que me gusta colocar la nuez moscada y el y la canela en polvo para el café miren también qué bonito y ustedes saben que si ponemos las galletas a santa no puede faltar la leche elegí este jarrito o frasquito para ponerlo al lado de las galletas pero lo voy a estar llenando de mazmelo para que se vea así como si fuera de verdad que tiene leche dentro jojo jojo elegí este letrerito miren qué bonito está y me encantó fue también eligiendo una latita así con rayitas para hacer ponerle un pinito dentro cualquier cosa que queramos hacer la santa no sé cómo más reducido la carita se la pusieron bien chiquitica para el tazón que es tienes estos pintitos así rojo miren qué linda es ya de años anteriores yo tenía este otro canister cuando eso yo no hacía vídeo porque apenas tengo un año haciendo vídeo aquí en youtube y éste lo utilicé hace dos o tres años atrás y está igualitos miren miren ya no tiene lógico el precio porque ya se ha utilizado tenía este juego de tazas no recuerdo dónde fue que lo compren la verdad que no miren tiene el color de fondo en rojo y blanco así que está perfecto para la decoración de este año y ya no pueden faltar los dulce me faltan más porque ahora que estoy empezando a comprarlo pero no puede faltar miren este chocolate gigante de santa les dije que es santa por todas partes jajaja ya también los famosos tradicionales bastoncito no se pueden quedar ahora me falta buscar el verde para así combinarlo y también los biscotti nada más me traje una caja de este porque es de verdad chocolate no me gusta ese chocolate así amargo por eso elegí esta sola caja habian de santa pero yo dije ya hay demasiado too much si le pongo santa en la alfombra también creo que que ya me pasaba de las rayas y le ponía una alfombra de santa claud pero me gustó mucho porque estas son de las que son plástica uno la lava la limpia como esta alfombra tiene estos cuadritos elegí estos balances para la ventana para ponérselo de cortina tenían un precio de tres noventa y nueve pero salieron a un peso noventa y ocho centavos no se miren tiene más o menos como los mismos cuadros de de la alfombra y como ya yo había elegido las toallas para la cocina si hubiera visto esta alfombra primero pues elijo las toallas en un cuadrito que también la hay y si hubiera visto bien bonito pero quise elegir estas miren que bonito trae tres colores pero la que mas me interesa es esta para estar combinandola con esta roja y siento que se va a ver bien bonito asi esta de fondo esta asi en el fondo y esta por arriba y ya estas son todas mis compras en el dia de hoy creo que ya no vamos a comprar mas nada me falta la cortina del baño pero ya eso no hay que hacer video por eso solamente ya lo veran en la decoracion del baño asi que muchas gracias por acompañarme en este video del dia de hoy a todos los que se quedaron al final pues reciban muchas bendiciones y que estoy muy agradecida con todos ustedes con ese apoyo y con tener de su tiempo dedicarlo a ir al dojón de verdad que es un placer para ti nos vemos en el próximo video muchas gracias y que dios me lo bendiga bye 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 Gracias.